¡Uh! ¿Cómo está costando esto? Hola amigos, bienvenidos al videoprograma de hoy. Ya os aviso que este va a ser un vídeo muy raro. Hoy hay mercado y no vamos a ir. Estoy grabando un especial 20.000 suscriptores sin tenerlos. Me diréis, ¿qué te está pasando? ¿Te estás volviendo loco? No. Es muy sencillo de entender. En este vídeo quiero que me dejéis abajo en comentarios todas las dudas, consultas, preguntas que me queráis hacer, cualquier cosa que queráis saber de mí, personal, de lo que sea. Dejádmelo abajo en comentarios en este vídeo. Y en el siguiente, bueno en el siguiente, ojalá fueran el siguiente, en el que tenga los 20.000 suscriptores reales, en ese vídeo que haga especial 20.000 suscriptores por ya haber llegado, en ese vídeo responderé todas las consultas, las dudas, las preguntas que tengan más likes de este vídeo. Esta mañana no he ido al mercado porque tenía hora, hacía tiempo con el mecánico y ya vamos a aprovechar toda la mañana para hacer recados. Aquí tenemos un paquete para llevar a correos de una venta que se ha hecho, que ya va bien de vez en cuando. Y lo más probable es que estemos toda la mañana dando vueltas. ¿Dónde vamos a ir? No lo sé. ¿Qué os voy a contar? No lo sé. O sea que ahora empezamos este vídeo aquí en la tienda, pero no sé ni lo que os voy a contar, ni cómo va a acabar, ni dónde vamos a ir. Fantástico. Bueno, de momento vamos a quitarnos de encima lo que es trabajo, lo que son cosas obligatorias. Y de momento lo único que hay obligatorio esta mañana es ir a correos a dejar este paquete y así me olvido. O sea que vamos directos para correos. Hola, así ya me lo quito de encima. Es un buen picho de cuadro. Bueno, esperemos que llegue bien. Bueno, pues una cosa menos en qué pensar. Estoy aparcado aquí enfrente de la nave y me han empezado a venir unas ideas a la cabeza y digo, ¿sabes qué? Grábalo. Porque estos pensamientos en voz alta sé que también os gustan. O sea que ahí voy. Estaba pensando la cantidad de cosas que tengo que hacer, un montón de trabajo, y hay muchas veces que se hace un taco y no sabes por dónde empezar. Entonces, que es donde voy, te viene el pensamiento. O sea, yo, ¿para qué necesito yo tanto follón de nave, de tienda, hasta hace cuatro días la tienda del mercado, el despacho, YouTube, toda esta cantidad de trabajo, ¿no? Si yo ahora voy solo, dijéramos, hasta ahora, mi vida era como un proyecto en conjunto, ¿no? Con mi ex y los niños. Entonces era como que todo tenía más sentido esta ambición. Esta ambición, que por cierto, no sé si es una cosa mía o es una cosa de la sociedad. Es una cosa como que te obligan. Porque qué necesidad hay de tanto, de tanto, ¿no? De esta... El síndrome de este Instagram, ¿no? Que todo el mundo ve lo que hacen los demás. Todo el mundo quiere un Bugatti. Viajar. Si no, te da la sensación de que tu vida es una mierda. Y no es así. Entonces, en estos momentos que a mí me coge el pensamiento de decir, a ver, yo ¿para qué necesito tanto follón? Y más ahora estando solo, como os decía. Si a mí las cosas que me hacen feliz son súper baratas o son prácticamente gratis, O sea, a vosotros os pasa, ¿no? Tener esta sensación de decir que en algún momento en la vida habrá que parar. Espera, que pondré un poco el aire y que hace un calorazo aquí. Espero que nos escuchen el vídeo. O sea, nos da la sensación en la vida que tiene que haber un momento en que tenemos que saber parar. Porque si no, al final dices, bueno, yo tanto generar y tanto producir y sufrir... Si por el camino estás dejando de hacer cosas o de comprarte cosas por el hecho de acumular más para que luego lo puedas dejar a alguien, no como patrimonio, y dices, pero sí, realmente les estoy haciendo un favor si les dejo algo de patrimonio o los estoy volviendo más tontos de lo que son. Porque, está claro, esto no sé quién lo dijo, pero tiene toda la razón del mundo, de que tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Los hombres fuertes crean tiempos fáciles y los tiempos fáciles crean hombres tontos y los hombres tontos crean tiempos difíciles. Y los tiempos difíciles vuelven a crear hombres inteligentes. Entonces, es como una rueda de la vida, el samsara, de que todo es cíclico. Entonces, que tú seas como seas, pues es un fruto, es una herencia de lo que te has encontrado antes. Pero, si yo, ahora, cuanto más fácil se lo ponga a mis hijos, más tontos van a ser. Esto lo tengo clarísimo. Pero también se junta con mi sentimiento de, hostia, pobrecito, que no les falte de nada, que empiecen con un poco de ayuda, que no se lo encuentren todo tan de golpe en la vida, que no aprendan a base de hostias como me ha pasado a mí. Entonces, tú, queriendo ayudar, lo que haces es estropearlo más. Ahora mismo ya me he perdido. Ya no sé por dónde iba, pero la cuestión es esa, el sentimiento este de decir lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal. Lo único que estoy tranquilo es que yo estoy disfrutando muchísimo del proceso. Esto lo tengo clarísimo. Sé más o menos la dirección que quiero. No sé dónde quiero llegar del todo. Más o menos tengo unos números hechos y una idea para decidir qué hacer con mi vida a partir de los 50 años. En los 50 años habrá un punto de inflexión de decir, bueno, cuánto tengo, cuánto debo, cuánto tiempo me queda, hipotético, porque ahora cada día es un regalo, para mí me lo tomo así, o sea, cada día es un regalo. Y intento disfrutarlo al máximo. Lo que os decía, disfrutar del proceso mirando hacia un objetivo, pero teniendo muy claro de que el presente, del día a día, es lo que me tiene que hacer feliz. No nada que esté en el horizonte porque al final todo lo material dura muy poquito. Pero, a la vez, ¿de qué servirá si yo el día que me muero en vez de dejar mil euros dejo dos mil o tres mil o cinco mil? Si al final la gente dirá, hombre, pues qué lástima, era un buen tío. Se irán a comer un menú a un restaurante pagando con mi dinero y punto. Y a la semana siguiente habrá un tío fumándose mis puros, poniéndose mi albornoz y durmiendo en mi cama y colgando los cuadros que ahora, uy, que tengo un patrimonio, tengo una mierda. Porque todo se va a quedar aquí y al final lo que me voy a llevar es lo que voy a disfrutar. Pero ahí viene la pregunta del millón de dólares. Si a mí lo que me hace disfrutar es tocar la guitarra aquí, en la nave, lo que me hace disfrutar es ver cómo sale el sol, conducir me hace disfrutar, comer pipas, las pipas tijuana me vuelven loco, cosas que no valen nada, estar tranquilo, la soledad esta escogida. Porque ahora estoy solo porque quiero y esto es una cosa que me hace súper feliz esta conexión que tengo conmigo mismo, que puedo estar solo y estoy a gusto. Me voy al cine solo, voy a cenar solo y estoy súper tranquilo, no necesito a nadie, tengo mis objetivos, mis ideas, me entiendo, me escucho, me gusto, me aguanto, a mí mismo me refiero y esto es cojonudo. Entonces, esta soledad que yo he decidido me hace muy, 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 muy feliz. No necesito a nada externo que afecte a mi felicidad porque mi felicidad viene de dentro, no necesito nada del exterior. Entonces, volviéndolo a atar todo un poco porque si no me descentro del tema si es que hay algún tema porque creo que todo va en conjunto. Si a mí lo que me hace feliz es gratis, si estoy solo, si sé que cuanto más deje a los niños va a ser contraproducente seguramente porque se lo voy a poner más fácil y los voy a presionar menos a enfrentarse a la vida y a aprender y a evolucionar. Es desde donde se crece. Cuando tú aprendes es cuando te das cuenta de que estás solo en este mundo. No hay nadie que esté a tu lado. Estás solo. Y ahí es cuando empiezas a vivir tu vida y decir, vale, cojo las riendas. Yo soy el dueño y el creador de mi vida, sea como sea. Me lo he ganado a pulso, para bien o para mal. Entonces, no sé dónde quiero llegar pero es que tenía ganas de soltarlo así tal cual porque la verdad que estos vídeos seguramente a alguien le harán bien pero a mí seguro porque también es una manera de soltarlo. Estamos en una sociedad que parece que si no tienes muchas cosas materiales no tienes nada. Y ahora lo que más valoro es lo que siempre os digo, el éxito. Para mí el éxito ha sido poder hacer toda la vida lo que me ha pasado por los cojones. Así de claro os lo digo. Y si me desmonetizan el vídeo me da igual. A mí lo que me hace feliz y tener la sensación de que mi vida ha sido un éxito es que desde los 20 años no he tenido que obedecer una orden en mi puta vida. Y levantarte por la mañana y hacer lo que te pase por los huevos todo el día es cojonudo. Esto significa que no he trabajado no, que va ni muchísimo menos. Me he pegado unos hartones de currar que te cagas pero en lo que yo he querido cuando yo he querido las horas que yo he querido donde yo he querido y con el género que yo he querido. Esto es muchísimo más trabajo seguro muchísimo más trabajo muchísimo más sufrimiento que lo que me hubiera supuesto supuesto suponido supuesto menudo rollo se estoy pegando si hubiera trabajado para otra persona hubiera sufrido mucho menos seguro pero no hubiera sido mi vida mi vida es esto mi vida es esto esto es lo que me hace vivir levantarme por la mañana y no saber lo que va a pasar levantarme por la mañana y saber que sea lo que sea que pase en ese día es culpa mía o es gracias a mí y ya está entonces dejadme abajo en comentarios si os ha pasado si tenéis la sensación de que ayudar mucho a los hijos y dejárselo muy fácil es contraproducente que muchas veces y también aprovecho para explicar una cosa que me ha pasado a mí yo estuve 27 años con la misma mujer con la madre de mis hijos por lo tanto no me dio tiempo de experimentar según qué cosas esas cosas amigos míos sobre todo Bugdi me dijo exactamente lo que pasaría me dijo exactamente con lo que me iba a encontrar y en ese momento yo pensé ya va que va yo soy diferente yo soy especial que es la base por la que siguen funcionando los casinos y los niños se siguen quemando con un mechero y cuando se caen y tú les dices lo ves si es que ya te lo había dicho pero es que es igual porque se va a tener que caer o sea todo el mundo tiene que pasar por estas cosas porque la experiencia de los demás es una lástima pero no te sirve y al final después de dos años me he dado cuenta de que tenía razón pero me he dado cuenta yo y lo he vivido yo y ahora lo sé seguro entonces ¿en qué tenemos que centrarnos más? en el exterior en el interior en lo material querer dejar un legado a quién y para qué no vale la pena correr tanto para llegar al mismo sitio es más importante disfrutar del camino es vital conectarse con uno mismo y entenderse y no buscar fuera lo que todo el mundo tiene dentro dejádmelo abajo en comentarios no sé si voy a tener que cortar mucho este vídeo ha sido un rollo a veces me he ido del tema pero la verdad que a mí también me ha ido mira parece que ahora hasta respire un poco mejor ¿veis? esta es una de las cosas que me hace feliz venir aquí en esta butaca que salió de un lote del mercado de los encantes y ponerme a cantar a tocar la guitarra y aquí mis armónicas de blues nos vamos y ahora voy a conducir 20 minutos para comerme el mejor bocata de jamón de la zona y la mejor tarta de chocolate del universo que da la casualidad que están en el mismo restaurante bueno ha llegado el momento aquí lo tengo me lo acaban de traer ahora mismo para los que quede saber dónde es el rebost del guiu y aquí el bocata diréis es pequeño ya es pequeño porque si no no me termino la tarta de chocolate que viene después mirad la combinación es perfecta el pan es cojonudo y hay jamón que no es de estos sitios que te ponen una lámina cortada con láser no no aquí hay hay jamón que bueno mirad lo que es esto amigos mirad lo que es esto es que no os lo podéis ni imaginar es bueno para mí no hay color con ninguna otra tarta de chocolate que haya probado en mi vida que es bestial ahora te tiene que gustar mucho el chocolate porque tiene ya veis la textura mirad es como si fuera una trufa mirad uff uff impresionante bueno ahora un ratito de andar para quemar el bocadillo de jamón y la tarta de chocolate que estaba impresionante hace un calor pero veis otra cosa totalmente gratis hombre gracias se han callado las chicharras o pájaros no sé qué eran otra cosa totalmente gratis que me hace feliz andar por la montaña os quería comentar importante cuando ahora empieza otra vez cuando la vida os pegue una hostia con la mano abierta que os duelan las dos mejillas de la misma hostia es muy interesante pararse analizar ¿no? saborearla y decir hostia aquí ¿qué es lo que tengo que aprender de esto? porque seguro que hay algo que aprender porque la vida el universo Dios llamadle como queráis tiene una forma muy peculiar de darnos lo que nosotros le hemos pedido previamente de darnos lo que necesitamos para conseguir lo que le hemos pedido yo me he tirado toda la vida quejándome llorando de que me sentía cero valorado y muy poco querido ¿qué ha hecho? en su inmensa sabiduría el universo dejarme solo ¿para qué? para que reviente de llorar y de sufrir y de no entenderlo y hoy ¿por qué? con lo buen tío que soy tío ¿por qué? y es precisamente en ese punto en el punto de decir ya no quiero sufrir más ese punto que revientas y dices eh hasta aquí he llegado se acabó sufrir y allí empieza el cambio en la soledad en la destrucción total porque al fin y al cabo para que una cosa se arregle bien se tiene que romper del todo porque si no todos son chapuzas y cuando estás allí en lo más hondo de tu ser que te sientes destrozado porque es que es así que todos tus planes se han ido a la mierda que se desmorona todo el castillo de naipes que habías ido construyendo y te das cuenta que estás solo totalmente solo allí empieza la evolución y al mismo tiempo de encontrar el amor absoluto conmigo en mí mismo sobre mí mismo para mí mismo eh le he quitado el poder a todo el mundo de decepcionarme entonces como ya no espero nada de nadie estoy súper tranquilo súper a gusto y he conocido lo que es el amor el cariño el respeto el apoyo la admiración todo en mí para mí conmigo o sea que en conclusión lo que os diría es que tengáis mucho cuidado de qué pedís al universo y de cómo lo pedís porque vuestros deseos serán concedidos y luego vais a flipar o sea por ejemplo una persona que quiera control en su vida lo va a flipar le van a venir mierdas pero a diario hasta que se dé cuenta de que lo que tiene que aprender es a vivir a gusto en la incertidumbre y de que el control es absolutamente imposible porque la vida al final es un follón detrás de otro y tienes que acostumbrarte a vivir arreglando y solucionando problemas ahí está el aprendizaje si una persona es vergonzosa y tú le pides es que me gustaría ser un tío más más hecho para adelante igualmente la vida lo que va a hacer no es de un día para otro transformarte en un seductor o en un líder no la vida te va a estar dando por el culo hasta que te conviertas en la persona que sea capaz de afrontar todos los problemas que la vida te presente y este este es el sistema del universo y no hay otro o sea que está claro que nada pasa por casualidad y la vida te va a poner en el camino todas las cosas que necesites para transformarte en la persona en la que te tienes que transformar y luego con el tiempo y solo con el paso del tiempo te das cuenta porque al principio cuando te pasan las cosas no tienes la perspectiva ¿no? nos faltan datos es una historia incompleta hay un cambio hay una bofetada en tu vida pero no sabes el por qué y cuando ya ha pasado un tiempo en mi caso dos años te das cuenta de que era lo mejor que podía pasar fue un regalo una bendición que pasará lo que pasó estos dos años han sido súper intensos he llorado un montón he cagado sangre las he pasado reputas pero sé que con el tiempo lo recordaré con cariño porque ha sido una época de evolución de conocer a mucha gente de llevarme muchos disgustos muchas ilusiones muchas cosas que ahora me han ido acercando al objetivo que es transformarme en lo mejor que pueda ser Marc Flutage lo mejor que pueda ser estoy un poquito más cerca o sea que a todos los que estáis viendo este vídeo os diría un par de cosas la primera lo estáis haciendo bien lo estáis haciendo bien seguro seguro que sí lo estáis haciendo bien y la segunda dadle tiempo a la vida para enseñaros el por qué ahora os está puteando menudo calorazo he pasado de hecho el móvil no me dejaba grabar porque me decía que la temperatura era demasiado elevada ahora estoy otra vez en la furgoneta lo que os comentaba el tiempo dependerá mucho también de cada persona porque si tú sigues duro duro encabezonado es por aquí es por aquí y la vida te va mandando hostias y que no y que no es por aquí el tiempo y la paciencia del universo es ilimitado entonces te llevará toda la vida a aprender algo que hubiera sido muy sencillo de un principio bueno muy sencillo sencillo no es nunca pero bueno lo que a mí me ha llevado dos años entre comillas y puede que me lleve algo más pero bueno de momento vamos bien a otra persona a lo mejor le hubiera llevado un mes o a lo mejor una persona ya se queda así para toda la vida que al final la moraleja de todo esto es que todo pasará todo acabará pasando todo pasará está claro que cuanto más pongamos de nuestra parte mejor más sencillo más rápido será el proceso pero tiene que pasar y cuando haya pasado entonces miraremos hacia atrás y ya sabiendo el por qué ha pasado diremos joder si lo llego a saber por ejemplo en mi caso no hubiera llorado ni una puta lágrima pero eso ahora no vale porque precisamente por haber llorado todas las lágrimas que lloré ahora estoy tranquilo he hecho el cambio he entendido el por qué han ido pasando las cosas o sea que a toro pasado es muy fácil por eso no sirve la experiencia de otra persona lo tienes que mamar tú en tus carnes y sufrirlo para transformarte desde el dolor la soledad no hay otra vaya vídeo raro estoy grabando hoy no sé si luego cuando lo edite voy a poder aprovechar algo voy a tener que borrar el 80% pero la verdad que no sé si a vosotros os servirá este vídeo pero a mí me está yendo de puta madre de verdad os lo digo ahora estaba aquí tocando la guitarra y digo lo grabo o no lo grabo porque muchos pensaréis joder que bien que vive este cabrón a ver es lunes son las 3 de mediodía hace un calor insoportable estamos a mediados de agosto no hay nadie por la calle o sea tampoco tengo nada más que hacer a la tienda ya iré a las 4 4 y media para editar el vídeo acabar de grabarlo y subirlo o sea que ahora me estaré aquí un rato tocando la guitarra hasta que sean más o menos las 4 y nos vamos a la tienda para acabar el vídeo bueno como veis ya estoy en la tienda otra vez son las 3 y media más o menos me he puesto el aire ahora acabaré de grabar el vídeo lo editaré lo subiré pero os quería recordar el motivo principal del vídeo de hoy que es que me dejéis abajo en comentarios todas las preguntas que queréis que os responda en el especial 20.000 cuando lleguemos a tener 20.000 suscriptores que ya pido por favor echadme una mano suscribiros si no estáis suscritos cuando lleguemos a 20.000 suscriptores voy a responder en ese vídeo todas las consultas preguntas dudas que me hayáis dejado en los comentarios de este vídeo bueno ya para ir despidiendo el vídeo de hoy os voy a dar 4 tips ya que el vídeo ha sido muy intenso y me he abierto en canal porque no tengo nada de que esconderme y seguramente a alguien le puede ir muy bien lo que os voy a decir ahora son 4 tips para hacer la vida a la persona que tenéis a vuestro lado maravillosa puede salvar la vida literalmente cualquiera de estas 4 cosas que os voy a decir ahora para mí es una guerra perdida y es una guerra a la que yo ya no quiero jugar yo ya no quiero entrar para mí esto ya pasó está totalmente superado pero en su momento me hubiera hecho muy bien me hubiera ido muy bien y estas 4 cosas que pueden hacer la vida maravillosa la persona que tengas a tu lado es ¿cómo estás? es una cosa fantástica que te pregunten ¿cómo estás? la otra es ¿lo estás haciendo bien? no una pregunta una afirmación lo estás haciendo bien la tercera es estoy orgulloso de ti y la cuarta es te quiero para cagarse bueno amigos pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado no sé si daros las gracias o pediros perdón por el rollo que os he pegado hoy pero depende de la aceptación que tenga este vídeo haré más o haré menos como siempre os digo un fortísimo abrazo os dejo por aquí un vídeo de los anteriores por aquí si os queréis suscribir y solo deciros que lo estáis haciendo bien estoy orgulloso de vosotros os quiero y espero que estéis bien hasta la próxima amigos un vídeo de la próxima Gracias.